La zona urbana de barrio. La zona de barrio. La zona de barrio. La zona urbana de barrio. La zona urbana de barrio. Tengo las hamacas. A buenos precios. Dijo que? Dijo que de dónde? De Chuluteca. ¿De Chuluteca? ¿Está lejos? Si $15 dólares ¿Paga $15 dólares? ¿Transportes públicos? No, en bus en bus ¿Ponejos de bus en bus? ¿Pero cuando viene aquí está varios días o como? Si, a los tres meses ¿Tres meses? No lo pueden pagar los tres meses porque lo pasamos ¿Tres meses le dan permiso para estar aquí? Si lo pasamos, pagamos multa 40 dólares ¿En la entrada? En albana ¿Pero este producto es propio o trabaja para...? Propio ¿Usted lo elabora? Claro ¿Desde Honduras le vamos a apoyar con comprarle una hamaca? Está bueno ¿Estamos? Está bueno ¿Cómo ven ustedes? Orbin, Zambrano Carranza Orbin, desde Chuluteca viene hasta aquí para vender su hamaca Bueno, quiero mandarle un saludito a Don Mario Tejada allá en Estados Unidos Estamos pendientes en los videos Con su ayuda Vamos a llevar a las familias que vamos a visitar hoy Una hamaca y hemos decidido comprársela a Orbin 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 Orbin, ya que es un vendedor ¿No le ofendo? ¿Al pulante? ¿Así es? Si, al pulante O sea, no tiene su puesto, no es que anda recorriendo Si, al pulante ¿Verdad? Si Había que nos vamos a apoyar a él para comprarle esta hamaca Y... ¿Verdad? 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 ¿La vamos a detener para que la mire la hamaca ¿Acostamos a Jonathan? Si ¿Para que? Para que mire la clase hamaca que lleva ¿Y los colores están? Mirá ¿Bonitos? Chuladas chulada, mire ve, para que se mire toda la mano, para que salga en la calle mire ve, este es donde mi papá siempre es pieza vos, por que no la colgamos y la cortamos un rato, borremos la pieza y estamos con la medida cuantos di? 40? 40 se le puede dejar bueno cuando uno llega a donde la gente uno se percata de las cosas que necesita si de la ayuda de Don Mario Tejada vamos a regalar esta marca, en el próximo video se les voy a mostrar para donde vamos así es que, le prohíben los del canje a donde venían no, en los que están ahorita no, por que ahorita nosotros los pasamos allí y no los dijeron nada nada más que nosotros, como no los juntes, no los vendemos, tenemos que peñarlos para venderlas bueno yo no sé si estoy malva, pero hay cosas que que casi no me parecen, por que usted no puede tener un puesto de venta aquí? no y si lo tiene tiene que pagar impuestos? sí, claro, porque como nosotros no somos de aquí, no es como yo o sea, si usted tiene para vender los productos, tiene que salir a recorrer? claro, y tenemos que vender, porque tenemos que vender, porque mire me escuche bien, cuantos pagamos en el cuarto? pagamos 7 dólares? en la noche? en usted, 7 dólares a la noche? 7 dólares, es el que la pluma, al mes? cuantos salen? pero como todos tenemos necesidades, no? todos tenemos necesidades, claro, todos pero la ley les prohíbe a ellos andar así en los calles, vendiendo y... pero en las zonas urbanas? en las zonas urbanas y en los calles no vas? como no, yo todo me cruzo, gracias a dios no me ha pasado nada los calles, los calles, los calles de barrio? sí, han llegado unos cafetales por allá, me han pasado por ahí unos cafetales, todo los voy a ir, los voy a vender a matas, que bueno y gracias a dios, que bueno que bueno, trájate, vení que tal vez? ahí están las hamacas pero vaya, pero la pregunta mía es, y para hacer una hamaca por ejemplo, hace cuanto tiempo llevo? mire chelio, yo les voy a decir, estas nosotros las compramos en 37 dólares yo no las estoy ganando 3 dólares, 40 estas nosotros las hacemos estas, y para hacer una de estas, y estas cuanto cuesta? pero es que esta ya oscuro si, claro, pura seda esta le vale 80 dólares 80 pesos? 80, igualadista ok, pero andar venia donde pase si, sale molido chelio, sale molido sale molido usted cuando llegue a casa tomala Jonathan, mira esta pesada, mire Jonathan como es mirar a Jonathan de vendedor? si, pesa o no pesa? si pesa? crees que las ve? escuche bien dijo, ocho hamacas y las ocho ya las puede y luego las ocho las tengo que caminar vaya, por ejemplo ahora cuantas vendido? vaya, hasta ahorita en el nombre de Dios voy a hacer una con usted en la venta vaya, ahí esta, mira esta, el nieto papatino estuvo de cumpleaños en el último video que negociaste ahí donde esta? 80 pesos para la gente para la misa estamos en Ciudad Barrios hoy y vamos a dejar una ayuda esta esta bonita porque el color de la bandera 80 pesos para la gente 80 pesos para la gente y cuanto lleva para hacer la hamaca por ejemplo? 5 días chelio poniéndole con todo entre 2 son 15 perellas de aquí hey papá pero esta tija está bonita vendоне es de chula de hamacca es chula de hamaca yonathan? vamos a ayudarle a vender que vamos a llevar entonces? vaya a Cora 40 pesos vale es que consideramos que esta hamaca la necesitan juntos, la familia nos vamos a llegar pero Amárrala con la piscina. ¿O no andaba ahí? Por favor. ¿Cuántos años hace este trabajo? Yo vengo y tengo 6 meses de atendiendo amargas. 6 meses? Pero cuando viene que salva otra trae bastante amarga. Claro, claro. Nosotros traemos un taco rojo y amargas. Cuánto le vendemos? El hermano Alza estuvo calmado, no vendimos nada. Gracias. Y mire, ya mañana a 0-3 en el hombre de Dios. A levantarse temprano a las 5 de la mañana. A las 4 de la mañana estemos bañándonos para venir a salir a la otra vez. Vamos, vamos. No, hay gente de Honduras que no te llamamos a tener saludos. Saludos para todos los hondureños. Catrachos. No se ofenden cuando les dicen catrachos. No. 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 ¿Qué opinas? ¿Este alfador ha habido mal tapas? No se ha apoyado. No se ha apoyado. No se ha apoyado. Yo me pago por todos lados. No me pago nada. No se ha apoyado. No se ha apoyado. Sí, ha mojido. Nos perdimos con otros hondureños. Nos pasamos por un acertante. Caminamos más de media hora caminando para salir a la calle. No se ha apoyado. Le ha costado. Le ha costado. Un venado. Como usted es venado. Yo no lo conocía de primera vez. Y ese venado ve usted. Y ese venado que está ahí teniendo. Están chulas las hamacas hermano. Ahí estamos. Nos vemos un ratito. Gracias. Gracias. Gracias también ahí a don Mario Tejada. También un saludito a su esposa. Y a toda su familia. Con la ayudita que él mandó. Llevamos la hamaca. En el próximo video la vamos a dejar ver. A donde va. Ahí está. Andamos mañana yando tan como es aquí en Ciudad Barrio. El mercado. Este día cuando es lleno. Como es fin de semana. Los mototaxis que abundan aquí. Están los totopostes. Los totopostes. No solo totopostes. En Chinameca para que mire para la bolsa papá. Ahí estaba. En el norte. Con la United States dijo Cantimbra. Para que lleve el pozo ahí. Y barato. A $1 de pesos. ¿Va a comprar? Para $100 de pesos. ¿Va a comprar? Un cartelcito. ¿Al ratito? Sí. Para que lleve un carmelo. Lleven a carmelo. Ahí estamos. Dice que para que le lleven a carmelo. Vamos a agarrarlo. Ahí están los dulces. Los platos. Están las conservas. Los platos. Lo bueno es que aquí no es muy caliente. Vamos a ver si como es fresco. Muy fresco. Saludos a la gente suscrita. Aquí originarios de Ciudad Barrio. En este sector nos encontramos hoy. Porque vamos a llevar una ayuda más. A una familia. Eh. a la gente suscrita. Chepentique. Mira. Ya, Chaperpique, Barrio y San Luis, apuntan los motocicletos. Y hay transporte barato. Vamos a faltar semáforos aquí. No hay semáforos. Es que lo que pasa es que... Tengo un motocicleto contemporáneo que mueve el... Nada, es un transporte bastante barato. Pero si es caro tener un motocicleto porque la línea es clara. El mercado. El mercado. El mercado. El mercado. El mercado. Hay tempat mal, coba más? No, que quiero el motocicleto. Pero creo que ¿no? Ya, engan plaza. Si quiere llevar tortilla ahí, ¡��án! Ah, voy a comprar pan porque lo dijo la señora aquí. Dentro de las ayudas que llevamos hoy, hoy llevamos todas las ayudas unidas. En el próximo video lo vamos a dejar ver. Y por ahí también Doña María Mugoa, ahí en Estados Unidos, envió una ayuda. Y dentro de lo que ella envió, me dijo que si compraba un queso para llevar a la familia y unas tortitas de pan, y como allá no hay, aquí la van a comprar. Mira, pan hecho de gordo artesanal, ¿verdad? ¿A cómo es este? ¿En el barrio? A dos y... ¿a cómo me dijo? A $1.25 cada. Sacate el piste y pagalo. Bueno, la idea es... La idea es hacer un poco lo que la gente nos pide por aquí. Me pidieron que le llevara pan, pues le pido la pan. Pan, pan, ahí se lo pide. La maquita compuesta para que la familia que vamos a visitar, he visto yo que ellos tienen la necesidad. ¿Cómo los días de aquí? ¿Estamos bien, ma? Sí, mal le estaba pidiendo. ¿Ah? Así es que estamos en la zona de Ciudad Barrio hoy, aquí en el Mercado Municipal. Hay una cantidad de productos y sobre todo la gente que llega a este lugar hoy, por ser fin de semana. ¿Venís? Venís, te voy a comprar tortilla. Vamos. Gracias. Gracias. Y esa mía será miel. Mera, mera. A ver. Y algunos me gustan. Es que algunos me gustan. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahí están, unas tortillas. Y ahí que rica que no te es. ¿5, por favor? Más barato que salga. Más barato, sí. ¿Cómo te salen que era allá? A 16 por dólares. Por aquí salen, ¿no? 20. ¿20? ¿20, sale? Bien barato. Ya salen, ya te vas a ganar. Vale, gracias. ¿Qué te vende el precio por acá? ¿Qué es eso? Vámonos allá a la esquina. ¿Tú es radio para Martín Mejía o no? Ah, sí. ¿Qué había una hamaca? ¿Qué había hamaca? ¿Qué había hamaca, mera? ¿Qué es el chicharro? ¿Qué es el chicharro? Allá, déjame. Así es que aprovecho también para mandar un saludito a María Noboa. Ella está ahí en Estados Unidos. También se une para las ayudas. Y en el próximo video. Vamos a ver dónde vamos a entrar a María Noboa. vamos quitando queso aquí creo que aquí quiere te acuerdas los tiempos y a cinco de mes debe las tres buen caso sólo está de la copa de tortillas bueno nuestro país y así que en nuestro país hay varios sectores hay varios sectores donde se da esto de los lácteos por ejemplo la puebla que es famosa y que es y es como también es como una fuente de también esto de estos otros productos como una fuente de ingresos porque desde que tiene su paquita que tiene que preparar gracias preparar el terreno da empleo a la gente luego que ver quién ordeña quien prepara la leche es una fuente de ingresos que hay en el país de nosotros en cuáles sectores hay será esto gracias y ¿Quién me trabaja? ¿Tienes ahí? Tienes banquitos Ya nadie hace eso ¿Ah? Ya nadie hace eso Que bueno Para poner los cántaros Qué bonito ¿Sabes qué? Yo me recuerdo que mi mamá tenía eso Comprados Nadie los hace Hay gente que dicen que les gusta ir a los mercados Hay gente que les gusta ir a los mercados Porque en el mercado te trata bien Si en la casa te tratan mal En el mercado te dicen Venga mi amor, venga al corazón ¿Verdad que sí? Sí ¿Vas a llevarlo? Es verdad, si en la casa te tratan mal En el mercado te tratan bien Venga mi amor ¿Qué va a querer? ¿Quieres un fresco? Sí, yo ando ¿De qué son? Andá, cómpralo Invítame vos Date el gusto de invitarme No, yo quiero una ¿De qué es amarillo? Este Naranja Naranja ¿Cuánto es? Una cora Es natural ¿Con los dos? Sí No No Ahí es ruda también Ahí es ruda Es verdad Es ruda Es ruda Es ruda ¿Los pagaste? 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 Ahí estamos gente Nos quieren venir a Ciudad Barrio para llegar Es un lugar donde hay muchísimos productos Y nadie nos lo regaña uno por dejarlo grabado lo más bonito ¿Los pagaste? ¿Los pagaste? ¿Los pagaste? Soy pobre